el presidente martín vizcarra llegó a la provincia de la unión y le mandó su chiquita al gobierno regional de arranque durante su inspección de obras en el lugar como parte del programa arranca perú se comprobó que el hospital de cotahuasi tras dos años de haber estado en 70 por ciento de avance no se ha concluido aún esta porquería se va a romper y entonces ahora que retornamos vemos que el hospital aún no se ha concluido y que incluso está paralizado es injustificable que esté parado más aún en una época de pandemia que estamos sufriendo todos los peruanos añadió que se ha coordinado con el ministerio de salud para evaluar el saldo de obra de 9 millones de soles que faltan para concluirla el gobierno regional se comprometió a terminar la obra en noviembre tras la llamada de atención ver para creer este jueves aparecieron fotos en redes sociales de un grupo de pescadores mostrando banners publicitarios así como pancartas colocadas sobre puentes peatonales de lima lanzando la candidatura presidencial de elmer cáceres lica así soy yo un hombre de sorpresas ocurre justo cuando se han cumplido los tres días que pidió de plazo para pronunciarse al respecto pero la autoridad regional mantiene en suspenso en su decisión sobre si va a participar o no en las próximas elecciones generales del 2021 todo indica que las cosas no están fáciles para el gobernador y su indecisión se mantiene hasta el cierre de esta edición el perú arrancó la fase 4 de la reactivación económica se reanudaron las actividades comerciales culturales y de servicios el transporte marítimo y de cabotaje de pasajeros inició con un aforo del 50% en el sector de turismo y cultura se priorizará la afluencia local con los servicios locales de agencia de viajes y operadores turísticos las bibliotecas museos monumentos arqueológicos prehispánicos lugares y edificios históricos galerías y zoológicos también abrirán con un aforo al 60% los vuelos internacionales se permiten desde el 5 de octubre a siete destinos para evitar un rebrote se ha ordenado a la policía nacional y las fuerzas armadas ser drásticos con los que incumplan las normas y restricciones así que seamos responsables tras dejar su cargo como presidente del comando comita arequipa gustavo rondón reconoció algunas dificultades durante su gestión al frente del bloque el médico señaló que las coordinaciones no fueron óptimas incluso en algunas situaciones no contó con mucho apoyo de las instituciones su labor también debió enfrentar las discrepancias entre el gobierno nacional y el regional las que pudo armonizar durante el tiempo que asumió el cargo según dijo añadió que afrontó hostilidades y que lo acusaron de tener intereses políticos al asumir labores en el comando por eso recalcó que no tomará parte en las elecciones al congreso del año 2021 parece que es en serio eso fue todo por hoy si deseas saber de esta y otras publicaciones visita nuestra página web y nuestras redes sociales el búho la mirada del interior